hola 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 hol Empezamos matando a uno Y empezamos matando a otro Y vamos bien, empezamos bien Vamos 2-0 Acaban de cargar a un amigo mío ¿De dónde salió ese vato? Ay, güey No, no, no Si me matan me dio el lag ¡No! Tengo un lag y no sé quién está usando internet Tengo un lag y no sé quién está usando internet A ver No puedo jugar con la Shave ahorita Vamos, vamos, vamos Ya, por lo menos eso se olvida A ver Yo tengo lag así que no espero nada de mí Y qué hago, te aplaudo Ahora, pues que streaming tan grande A ver Vamos bien, vamos bien No Ahorita sea ¿Qué pasó? Sí A ver Vamos, vamos A ver Ese vato está bien No manches No me vieron No me vieron No me vieron No me vieron Es que también mi equipo no me apoya Vamos No me importa No me apoyan Y no me vieron Ejecutora Asesinato No 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 können A ver, a ver. Estoy en su... Estoy en su respawn. Ya lo vi. ¡No! No es cierto. ¿Por qué tengo esa manía de golpear? ¿Por qué me pasa eso? Te lo juro. No sé qué pasa si quiero golpear cuando voy. A ver. Disparamos. Recargamos. ¡Víctor, vamos a rocher a su respawn! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que ro... ¡Ahí, Víctor! ¡Oh, my God! ¡Qué doble! ¡Qué doble! ¡Qué hay, mi... Güey, Víctor, ¿cómo quieres que te... Que te cubras si vinieron de la nada? O sea... Pues para que no los matas antes. ¡Oh! Bueno, no vamos tan mal en la partida. Vamos y vamos bien. O sea, no... No, está bien para mí. Pero bueno, ya. Entonces vamos por aquí. Espérate, espérate. Es que estos vatos les encantan ir por el agua. No sé qué. Güey. Fue una mala idea de irme ahí. Fue una mala idea de irme ahí. En serio. Como que se echaron a todo el fucking equipo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, Dios. No manches. No, Víctor, no, mami. Es neta. ¿Qué tiene? Ni modo, ¿por qué no juegas bien? Es lo peor del mundo que haces en munición. A ver. No. Güey, cúrame mejor. Güey, ¿dónde está el...? Ay, ya lo iba a destruir. Vamos, vamos, vamos. A ver, espérate. Lo siento, amigos, pero no hubo directo. No hubo directo, es que la neta no... En cuestión... Puta madre. Corrupción es de... Atención. Paquete de ayuda hostil encima. De... De... De quizá en casa me abolí, de que no me venía a recoger. Bueno, por eso no pasó. Por eso es que no... Por eso es que no... Es que... Ay, 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 ay. Es mañana. Mañana, mañana, mañana. Por campero. Ya, como haces por... Como haces por asistencias, pues ya te pones eso. Espera mañana. Mañana... Ja, ja, ja. Mañana, mañana, mañana. Ahora, mañana, ahora sí. Lo prometo. Oye, el talón es en serio. No se debería de sacar. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo fue eso? ¿Es en serio? No manches. Qué pésima puntería fue tú, güey, eh. En serio, tú. Qué pésima. Es que bajé de seguía. Ahora mismo, no sé dónde están los enemigos. No es cierto. Les brasiaron el talón. Güey, es en serio. Vamos. Igual. Güey, tú también. Qué pésima. Puedes más, pero. ¿Quién va al negativo, güey? ¿Qué tiene? Va al negativo. Tú, güey. Idiota. A ver, a ver. Uy. No es cierto. Es que ya sabe que vienen y ya empiezan disparando. Es que como ellos se ven, o sea. Perdida. Ay, güey. Es que la verdad es mi primera parte después de tres días. No me he jugado nada. Debe multi. A ver, este vato no sé qué está haciendo. Víctor, vamos a salir. A salir. A salir. No me he jugado porquería, la neta. Amenaza neutralizada. Ay, bueno. Qué partida, qué partida. Qué buena partida. Uf. Bueno. Sí, porque mira cómo quedaste, güey. Qué asquerosidad. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Mañana sí habrá un directo. La broma. Mañana entonces va. Mañana entonces que jugaremos. Le demos. ¿Eh? Mañana. Entonces que jugaremos mañana. Ey, le estoy hablando, güey. Qué asco. Es de la verga. Bueno, y vean. Adiós. No, no, no. Estoy muy cansado. Adiós. No, no. No, no.